Música Qué sorpresa que tú me hayas amado Después de tus palabras que no me querías más No comprendes que yo sí te he amado Después que te engañaron Como lo hiciste conmigo Ahora vienes a mí Para que yo te perdone Pero lo siento chiquilla Para ti no hay perdón Ahora vienes a mí Para que yo te perdone Pero lo siento chiquilla Para ti no hay perdón Música Qué sorpresa que tú me hayas amado Después de tus palabras Que no me querías más Música Y comprendes Que yo sí te he amado Después que te engañaron Como lo hiciste conmigo Ahora vienes a mí Para que yo te perdone Pero lo siento chiquilla Para ti no hay perdón Ahora vienes a mí Para que yo te perdone Pero lo siento chiquilla Para ti no hay perdón Pero lo siento chiquilla Para ti no hay perdón